Papá, tú sabes que me gusta mucho Manolo. Sí, sí, me cae bien, pero es poca cosa, no me gusta para ti. Ay, ¿cómo hablas, ah? Pero, por favor, es un pusilánime, un mentiroso, un inseguro, un fanfarrón, un infantil, un malaspectoso. ¡Shh! ¡Qué increíble! ¿Qué? Un déjà vu. ¿Déjà vu? Mi papá decía exactamente lo mismo de ti. ¿Acaso yo soy un malaspectoso? Ah, bueno, no, pero en todo lo demás eres igualito. ¿Qué, acaso soy un pusilánime? Ya, bueno, de repente eso fue un poquito mucho. Bueno, igual no me gusta para ti. Se acabó. ¿Y por qué no te buscas a alguien como, no sé, Dino Boteri? Si se viste bien y tiene sus zapatos limpios. Sí, pero no tiene nada en la cabeza. Bueno, en los bolsillos tiene bastante. Ah, sí, por eso querías que salga con él, ¿no? Ay, papá, ¿sabes qué? Eres un inmaduro. ¿Yo? Sí, sí. Bueno, está bien, Dino será tu amigo, pero no tiene nada ni tema de qué hablar. En cambio, Manolo sí tiene tema de conversación porque es un periodista y los periodistas son las personas más interesantes que conocen. Ah, ah, ah. Después de los guionistas, ¿ah? Cuidado. Valiente periodista inventando viajes, historias. Ay, cállate la boca que esa fue la idea tuya. ¿Qué vas a ver? Ahora sí que salgo con Manolo porque ya estoy bien grande y tú no me puedes decir nada y me voy. Ay, pero, 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 ¿viste cómo me cuadró? Pero claro, la culpa es mía, claro, por consentirla tanto. Oye, ¿por qué sigues insistiendo con Dino Boteri si no le gusta a Dino Boteri? No le insistas. Bueno, es que las cosas en la productora no están bien y estoy preocupado. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, estos noticieros ficcionados fue una mala idea. No, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Bueno. Y el comercial para Dino Boteri lo hicimos a costo para recuperar la cuenta. Y al final creo que igual no va a regresar. ¿Sí? Y nadie quiere trabajar con una empresa poco seria porque eso es lo que dicen todos de nosotros, que somos poco serios y eso me tiene preocupado. Ya, ok, mi amor, pero juntar a Dino con Luciana es demasiado, pues. Sí, 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 en eso tienes razón. Por supuesto que tengo razón. ¿Y? ¿Y Carlitos crees que... ¡Uy, no! ¿Qué? No, no vayas por ese camino, ¿ah? ¿Por qué no? No, porque primero lo tratas como un asesino y ahora te quieres aprovechar porque tiene plata. Pero... No te voy a escuchar. Pero, escúchame. ¡La, la, la, la! Va a recibir una tremenda herencia. Es un montón de dinero lo de los malditos. Viviana. Viviana, ven para... ¿El Manolo? Sí, sí, Manolo. El hijo de Peter. ¿Qué te parece? Ay, es un poquito jueguito, tía. ¿Ves? A él tampoco le gusta. Yo creo, ñaña, es que como has viajado tanto tiempo afuera, te ha cambiado los gustos. Ves de otra forma, creo, ¿ah? No, pero... Pero él es lindo. Mira, no será tan lindo físicamente, pero es bueno, es inteligente, es interesante. No sé, tiene un no sé qué. Uy, nadie sabe qué, ¿ah? Oto, no te vayas lejos, ¿ah? Oto, ven. Ay, ñañita. Ay, que yo la verdad pienso, así sinceramente, que es poca cosa. Tú mereces a alguien mejor, ya vuelta. No andes chireteando con el Manolo. Ay, a nadie le gusta. Bueno, sí, a la Teresita le gusta, pero es que la Teresita ya bastantes decepciones amorosas ha tenido, que ya se conforma así nomás. Pero tú, eres una chica linda joven, búscale a otro chico. Oto, ven, no vayas a la calle, ¿eh? Bueno, a mi papá tampoco le gusta. Ya ves, hágale caso. Bueno, no, no, Gladys. ¿Sabes qué? Yo ya estoy bien grande y mi papá no tiene que decirme con quién voy a salir o no. Y si no le gusta, bueno, pues qué pena, que se aguante. Ay, ñaña. Oto, ven. Ven, no, Otto. Ven a jugar. Ven, mi amor. Claro. No hay nada que hacer. Pero piénsale, ¿eh? Piénsale. No te subas a la ventana, Oto. ¿Qué? Señorita Viviana. Félix. Le tengo un chisme buenísimo. No tengo ni ganas ni tiempo de tus chismes, gracias. Uno, dos. Ya, está bien, cuenta. ¿A que no sabe quién era Gigolot de verdad? No me digas, Carlos Cabrera. Solo el titular era gratis. Sí, el doctor Carlos Cabrera. Tremendo escándalo lo ha hecho cuando le dieron el testamento. Nada le dejó doña Francesca. Se ha parado molestísimo y no sabe lo que dijo. ¿Qué dijo? Ya, cuéntamelo todo. Dijo lo siguiente. Peter, eres mejor Gigolot que yo. ¿En serio dijo eso? Delante de toda la familia. No, no, no. Está bien, está bien, ya me dio suficiente. Le voy a seguir contando nada más. Así dijo, le repito. Peter, eres mejor Gigolot que yo. Todo este tiempo aguantando a esta vieja, pero tú me ganaste. ¿De verdad? Nada me dejó maldita doña Francesca. Ahora me voy a tener que buscar otra cocha para que me pague todo. ¿En serio? En serio. Y después se puso a bailar delante de todos y ha escupido en la ceniza. Ay, no, eso sí no te lo creo, ¿ah? No, eso yo lo aumento, pues como me ha dado bastante billete para ponerlo interesante. Manolo, ¿qué hacemos acá? Yo te dije para ir a comer anticuchos. ¿Qué? ¿No te gusta el lugar? Sí, está muy bonito, pero debe ser muy cara. ¿Cómo lo vamos a pagar? No, no te preocupes, yo invito. No, no, de ninguna manera. Ya, está bien, tú invitas y yo pago la cuenta. No, Manolo, tampoco. No, eso de que el hombre paga, a mí no me gusta, no va conmigo. Además, en España cada uno se paga a lo suyo, cuenta separada. Luciana, a mí me encanta la forma en la que piensas. De verdad, me gusta mucho, pero déjame invitarte. Bueno, tampoco te puedo decir que no. Pero acuérdate que estás sin trabajo y mi papá no puede verte ni en pintura. Sí, pero hoy estamos celebrando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué estamos celebrando? Porque yo no sabía que teníamos algo que celebrar, ¿o sí? Estamos celebrando que... que mi papá es millonario. ¿Peter? Sí, así como lo oye, Rodolfo. Rodolfo es millonario. ¿Qué, cómo así? Francesca Maldini le heredó todo, todo. No, todo, todo. Todo, todo. Para darle una lección a su familia por mantenidos, comechados, vagos. Ay, no, pobre lo Maldini. ¿Por qué pobre? Sí, a ver, pero es verdad que Peter se lo merece. Desde chiquita me acuerdo que ha sido la única persona, mano derecha de la señora Francesca. ¿Y cómo lo recompensó? Sí, ah. Todo. Qué bien. Bueno, pedimos. Sí, sí. Ahora sí, sí, me dio hambre. ¿Moso? ¿Moso? Oye, Manolo. Sí. Pero prométeme que no se te va a subir la plata a la cabeza, ¿no? Eso es para débiles mentales. Luciana, escucha. Yo jamás, jamás voy a cambiar mi esencia. Bueno, eso sí me gusta. Muy bien. Buenas, mi hermano. Hace rato que estoy amando. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Qué me ha visto cara de pobre? Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una... Siéntate más bien, mi hermano. Claro. Bueno. Bueno. Buenas tardes.